Que épico la música de Horda, jodá cambiarla en ese hechicero Yo le puse música de Persona Puta madre, ah que puta vida, no me jodas ¿Dónde sale Spinter? Ah, no, un Jockey Gracias Puta madre, tenía una cara Este Spinter que está caer Ay, yo estoy escuchando a las... Oh, los zombies. Le voy a dar un patazo al Boomer. Ay, perdón, al tanque. Ay, no. Ay, no. Ay, me dio un palazo. Ay, carajo. Ay. ¿A quién me pedo? A mí. Me pedo. Me estoy tanqueando al tanque. No, no. Ah. Está potente. Está demasiado fuerte. Ya se murió, ya se murió. Ayúdale, ayúdale. Ayúdale, dale a revivir, dale a revivir. No, perfecto. Ayúdale. Aguártame que quiero apurarme. Ay, ya está acá mi abierto. No, perfecto. Ya se murió, carajo. Tenía su trabajo. Ay, ganó mucho. No siento. No se murió. No. Vamos, ven pa' acá. Voy. Se rió. Se rió. A la ría se los están cogiendo. No, puta madre. a la verga corre Shuma, corre me quedé atascado corre Shuma, yo soy el cebo me abrieron la cola ¿dónde es? era por el agujero que se abrió puta madre, soy un heal me fui para el otro lado me fui para el otro lado, ¿verdad? usa el ancho Shuma, usa el ancho Shuma hazle como el da hazle como el Darius Shuma hazle como el Darius ¿cómo puedo salir? ok para los otros voces se fueron si, si, si y será que en algún momento y mira ahí está mi cuerpo me fui para el otro lado me confundí del lado ahí está el cuerpo de arriba es que no puedo ir más rápido yo creo que... huele hambre es dispara, dispara Shuma caraca va a sumar ya se vio, ya se vio, ya se vio ay los vio no hay team, no hay team no hay team